Arte en corto, cultura en movimiento. La ópera de Bellas Artes presenta uno de los tenores más reconocidos del país, interpretando la área Una lágrima furtiva de Donizetti en la gala Ramón Vargas, con el pianista Ángel Rodríguez y el coro del Teatro de Bellas Artes, jueves 4 de julio, 20 horas, Palacio de Bellas Artes, 90 años. A través de la poética visual y la fantasía, onírico danza-teatro, explora la fragilidad humana en su tránsito por la muerte, en el espectáculo Errantes, Viaje a la Memoria, martes 20 horas, Teatro de la Danza, Guillermina Bravo, del 2 al 23 de julio. Performance, música, arte digital y realidad virtual, son los medios por los que un grupo de tecnoartistas indagan temas relacionados al género y la biología, aplicando procesos que retan los límites impuestos por la sociedad. Conoce el proyecto en la muestra, MUX, Trasumancia, Laboratorio Arte Alameda. Hace 50 años, el 1 de julio de 1974, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIM, se convirtió en la primera institución de investigación artística en México con la misión de recopilar, preservar y estudiar la diversidad musical del país y de América Latina. Inspirado en las obras de Shakespeare, un hombre comete una serie de homicidios. Dos detectives intentan descubrirlo, siguiendo las pistas y con un ligero conocimiento del arte dramático. Los asesinatos del bardo, de Fernando Hiralda, con el Ensamble Lavaesc, funciones del 4 al 7 de julio, Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández. Gobierno de México